Eh, oh, eh, ya no quiero saber de ti Si tú me hicieras hasta de la almohada Es un tardío si salgo con mis panas El mismo drama cada fin de semana No quiero saber de ti Cuando te invito a salir Tienes que ser VIP ¿Qué serás de mí? La realidad de este asunto me tiene de punto, baby Por ignorancia mía Por querer cumplir tu fantasía Me tienes en el limbo Yo que no perdí el ritmo Ahora no me conozco yo mismo Es una pelea llevarte a cenar Te llevo al elote que te pide el chan Te compré el coupe y quería sedán Siempre estás pendiente del que dirán Pero mami, tranquila Baby, cuida el que te cuida Mamita, ponte la fila Porque este man te olvida Ya no quiero saber de ti Si tú me hicieras hasta de la almohada Es un tardío si salgo con mis panas El mismo drama cada fin de semana No quiero saber de ti Cuando te invito a salir Cuando te invito a salir Tienes que ser VIP Baby, ¿qué será de mí? La realidad de este asunto me tiene de punto, baby Si te quitaras la ropa más frecuentemente Menos te pelearía Solo pido calor Porque eres tan fría Si te quitaras la ropa más frecuentemente Menos te pelearía Solo pido calor Porque eres tan fría Eres mala, mala beba Que no daría por estar entre tus piernas Pero tú me gobiernas Solo pido veces a matinar Pero mami, tranquila Baby, cuida el que te cuida Mamita, ponte la fila Porque este man te olvida Ya no quiero saber de ti Si tú me hicieras hasta de la almohada Es un tardío si salgo con mis panas El mismo drama cada fin de semana No quiero saber de ti Cuando te invito a salir Tienes que ser VIP Baby, ¿qué será de mí? La realidad de este asunto me tiene de punto, baby Que la cruz, baby Y tú lo mío, man Unico, man Ay, Drácula, ven, no, 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 Gracias.